De los corridones, pariente, con los parmes, dice por ahí viejón Dicen que soy belicón, porque a la moda estoy Me tiran de pistolero, por cara de maladrón No hay que juzgar la apariencia, un consejo pa' todos Que suene la coche, viejón Pa' tener lo que tengo, trabajamos sí señor No nací yo en cuna de oro, a chambearle me tocó Llegó a buenos resultados, bendecidos estamos Hay que chingarle Para ganar Nunca me raje Para toda la mente, de Michoacán, pariente, todo México entero viejo Si no más suenan los parmes No hablo de batallarle, pues gracias me va muy bien En el negocio que ando mucho, tiempo me rifé El luto me han apodado, pero mi nombre es José Y hay que chingarle Para ganar Nunca me raje Pa' la papá De México, la California, primo Muchas gracias, chavalones Dice, jálese, compa, bocho Muchas gracias, chavalones Toparon como se debe En las tierras del señor Si hay amenazas, se agreden Y esto fue en defensa propia A patre estoy al pendiente Tienen que tocar la puerta Guardia nacional, soldados Saben que se le respetan Pero al señor de los gallos No se le mete cualquiera Y menos sin avisar Y menos sin avisarles Ay, disculpen las reacciones Pues mis felices son violentos Oh, agarra y quema Son seis horas Topando recio Y ni uno se echó para atrás Ya le siente al señor Con explosivos los drones Con explosivos los drones Hacieron varios con voces Mandaron muchos refuerzos Pero tranquilo el señor Primer anillo de tubo Sin problemas la agresión Por Guanajuato y Jalisco La cosa se puso buena Querían torcer las dos herres Y se armó la tracatera Respetamos al gobierno Pero mis felices no juegan Hay deje varias rentadas La que miren que hay con queso Para todos mis muchachos Mi admiración y respeto Muchas gracias chavalones RR siempre atento La que miren que hay con queso Yo soy Michoacano viejón Y cálese viejón Arriba la finiquera Arriba Michoacán Yo soy Michoacano Yo soy Michoacano viejón Mi grupo traigo No porque tranquilo me la llevo Piensen que no se jalan los fierros Si me encanta disfarar No, no soy de apodos Si ya me ubican todos Si soy mencionado en el ambiente Pero presumir es imprudente No me gusta hablar de mal Ya me agarré el rollo Suerte de los negocios Que hemos coronado en ocasiones Me gusta tomar con las canciones Con mis amigos brindar Traigo muchas ganas De una buena desvelada Varios días somos de carrera larga Que bonito es lo bonito y disfrutar Vivo pa' mi familia Y los que tengo conmigo Desde el cielo me la han por mis dos amigos Me refiero a mi carnal y a mi papá El demente presente siempre está Vivo pa' mi carnal y a mi carnal y a mi carnal y a mi carnal Y yo lo presumo porque en verdad vale Fuera del negocio y del jale Me ha brindado su amistad Me ha brindado su amistad Tengo por donde ando Cuando puedo también les echo la mano Las cosas buenas tienen siempre Y el demente regresar Viendo celebrando que siempre estamos creciendo Mientras tanto me sirvo un vaso y recuerdo Todas las cosas que hubo que pasar Soy amigo Les digo No hay más que hablar Y el saludazo se va Hasta la perla pa' mi compa Leon y su gente primo Dice Yo me acuerdo Cómo fue que comencé Yo me acuerdo Cuánto fue que batallé Estoy joven Pero bastante pasé Bajo fuego Así es como me forqué La pobreza Marco mis inicios Y con guerra Topando de frente La logré vencer Me presento El señor miedo yo soy Pa' aquellos que No respetan al señor Papa uno Mi apatres Mi vida doy Por ustedes He logrado ser quien soy Cuatro letras Cartel de Jalisco Son dos R's Mi clave Marcaron A la orden estoy Mis muchachos Yo formé mi equipo Al infierno Ya nos ha tocado ir Bien amacizado Sin miedo a morir Por la sierra En convoy Me miran a mí Soy aquel muchacho Del retiro Del mes patrio Festejo gustoso Pues en él nací Estratega En arte de la guerra Mil legiones Son el grupo Elí Mi ni mi Donde voy Me acompaña Y una corta Siempre porto en mí Señor miedo Soy el doble R Cuatro letras Verán en mi pecho Soy cartel Jalisco Soy el de la guerra El del grupo Guardar De Jalisco Y Michoacán Al cuartel De guachos Me les fui a plantar Un mensaje Del señor Les fui a entregar Que se abrieran Por si no querían topar Las misiones Que el señor Me encargue Las completo Pase lo que pase Nunca he de fallar Encomienda Directa Mando el señor Y el tablero De nuevo Ya se movió Por el humo La inteligencia Inició Grupo elite Llegamos Y no nos vamos Gloria o muerte Ese es nuestro lema Bien plantados Y bien artillados Esto ya empezó Mi pasado Mi pasado Me acompaña A donde voy Mi familia La llevo en el corazón A mi hermano Y padre Extraño a los dos Desde el cielo Cuento con su protección San Juditas Muy agradecido Bendición De mi madre Acompaña Los pasos Que doy La humildad Siempre me Acompaña Y respeto A la población Al gobierno Le tengo respeto Más no miedo Listo Pa' el sopón Pa' el uno Y sus hijos Mi vida Pa' mi equipo Grupo elite Mi madre Ahora le puedes Aquí andamos Compa Los farmers Con este corrido Nos vamos Hasta la H Primo Dice más o menos así Con ganas De progresar Siempre le chingo Macizo De chalán Con su papá Billetes Quería ganar Dejó el rancho Y llegó a Houston A los quince años De edad Y comenzó Al lado De sus hermanos Muchas gracias A Toyo Mar Con el tiempo Y su valor Venció el alumno Al maestro A veces Sucede Por ahí Mi niñito Se marchó Es algo Que llevo Dentro Y no es fácil De superar Me hizo más fuerte Desde el cielo Me protege Y en mi corazón Está Y hacer billete Le gustó Aunque para conseguirlos La vida Hay que arriesgar Le gustan Peleas De gallo La baraja Jugar Dado Sabe Perder Y ganar El negocio Da pa' todo Son ocho blancas Las dules Las que miran Transitar Y aunque haya caído En prisión Afuera sigue mi gente Y sé que no van a fallar Sigo en el ruedo Traigo chivos mexicanos Centroamericanos Má Cuando se va alguien que quiere Es difícil resignarse Carnal Te voy a extrañar Tengo varias bendiciones Los consejos de mi viejo Que no sé su porracar Y por montones Oraciones de mi madre Pa' que nada salga más No soy chalán Soy el patrón No me siento más que nadie Será porque así soy yo Pero no se me equivoquen El que la riega la limpia Y saben que somos de acción Música 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 Con una clave privada Al tentón de una llamada Porque el jale hay que atender Con todo aquí Traigo el power Vieja escuela De respaldo Y a San Judas En la piel En Miami negociando Mujeres champaña El Ambo A veces traigo el Corvette Música La privada va pa' arriba Traigo el power Y movidas que me sueltan Los días cien Música Compra y venta Ese es mi jale más pesado A lo grande nos meneamos Para los amores Un gallazo bien jugado A la que yo quiero traigo En deportivos del año Y que nadie le diga que no se puede Y somos puro rancho humilde primo Y esa clave en la jugada Con modelos exportadas Me ven por la gran manzana Música Con mis clientes cierro tratos Y los negocios que armamos Sueltan verdes pa' gastarlos Música En Hawái me da un recuerdo Cuando cruzaba el desierto Y ahora toca disfrutarle Música Le he perreado mucho tiempo Y chanza ya tenga el puesto Pero más voy a chingarle Y pensando es como yo hago mi trabajo Pienso mucho y gano fajos De billetes ahora paseo donde quiera Nueva York, LA y Las Vegas Mi power es cosa seria Música 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 Música